El precio de la libertad La Biblia dice que los cristianos fuimos hechos libres a través de la sangre del Señor Jesucristo El libro de Juan cita el reciclo que dice que si el hijo es libertad, seréis verdaderamente libres Esto sucede en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador Dejamos de estar bajo la escritura del pecador Pero muchas veces los cristianos vivimos como prisioneros Y voluntariamente deseamos volver a esa celda de donde Dios nos sacó Hoy vamos a tenerte tres historias de la Biblia quienes no van a hablar sobre esa libertad perdida En primer lugar, los caminantes de Maús Ellos conocían muy bien al Señor Jesucristo Tanto como para confiar ciamente en Él Pero en algún momento en sus vidas vivieron desconfianos de Dios Viveron dominados por la desesperanza Habrán escuchado acerca de los caminantes de Maús Ahora les vamos a contar lo increíble que fue nuestra historia Cuántas sorpresas nos trajo cotidianos de regreso a casa Fue el tercer día después de la muerte del Señor Jesucristo Caminamos 11 kilómetros Era un día triste Lleno de preguntas y sin respuestas Casi sin esperanzas No podíamos sentir otra cosa Después de haber visto nuestra esperanza Crucificada Para que quedamos en Jerusalén Si ya habíamos observado todo lo declarador que fue su muerte Él habló de la resurrección Pero ya habían pasado tres días Y no la habíamos vuelto a ver Quizás porque esperábamos ver al Rey de Reyes Sentamos su trono y mirábamos a los de los peces de los romanos Mientras caminábamos Conversamos una y otra vez acerca de los acontecimientos Como que no entendían por qué sucedían así las cosas En un momento Un forastero se unió a nuestra caminata Y en ese día nos preguntó De qué estábamos hablando Pensamos que era el Cristo que no sabía acerca de los hechos Y se nos comenzamos a relatar ¡Eh! ¿No conocías a Jesús de Nazaret? Que fue valor perfecto en hora y en palabra Delante de Dios Y que fue entregado por los principales sacerdotes A sentencia de muerte El forastero El forastero nos hizo reflexionar De qué era necesario que el Cristo Padecía estas cosas Y entrara en su gloria Y comenzando de Moisés Y siguiendo por todos los propietarios Lo encaraba con las escrituras Todas estas profecías Llegando a la aldea Dijimos que cenara con nosotros Tomó el pan Lo partió Y nos dio para que comiésemos ¡El forastero era Jesús! Estaba allí Con nosotros En ese mismo momento Fue un abierto a nuestros ojos Pero un momento a otro Él desapareció de nuestra vida Algo teniente el forastero Mientras él hablaba ardiendo en nuestro corazón Porque nos llevó a entender De que se trataba nuestra fe En ese mismo momento Decidimos ir a contárselo a los discípulos El trayecto de la prensa a Jerusalén Fueron los 11 kilómetros de mayor fe Y esperanza de la realidad Porque hasta ese momento Éramos presos de la inseguridad Y de la desesperanza Queríamos entender su plan Pero no buscar su propósito Habíamos perdido la esperanza El día de mayor esperanza El día de la resurrección Ahora es el turno de una familia La familia de Rodías Parecían tan libres Parecían vivir haciendo lo que querían Sin límites Sin escrúpulos Tan libres Pero tan esclavos De todo tipo de pasiones pecaminosas Tanto Que un día Esto se hizo públicamente visible ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué era mi padre? El padre de su gran parque Como tipo de puntaño Que mi tío Herodes No hacía mucho tiempo atrás Que le acopinió a ver el de acá El vino que mi tío El de que era un rey Herodes Antica Y cumpliendo de la ley El judía Se enamoró De su puñado Herodes Mi madre Mi amor Tiempo después Abandonaron a sus testigos Esposos Y decidieron irse a mis juntos Gran parte de mi adolescencia Es juventud Yo crecí en ese lugar Y en medio de una familia desordinada Una familia presa de sus pasiones Sin moral Mi respeto Y escuchando continuamente Rumores llenos de rigor y odio Haciendo un prisionero Llamado Juan el Bautista Juan el Bautista Era un profeta Que según lo que la traición Fui ya considerada La relación entre mi madre Y mi tío Era incógnita y pecaminosa Y ella sí Fizó saber públicamente Herodes No ten listo Tener por mujer A la mujer de tu hermano Eso Despertó el odio Del corazón de los dos Hasta el punto De que hicieran su muerte Pero Había un problema El pueblo Llamó matando al Bautista Y ellos lo atrevieron A satisfacer sus deseos Así que para castigarlo Ordenaron que lo encarcelarán En la casa de Maqueronte El día del cumpleaños del rey Yo no era justicia Y veí para él Frente a todos sus invitados Gente muy importante Estaban los príncipes Los principales de Galilea Los tribunos Y se baila Y se baila Fue tan cautivador Que el rey Fue solemnemente Que cumpliría cualquier deseo Que yo le pidiera Pídeme lo que quieras Y te lo daré Así que corrí Y apresuradamente Le pregunté a mi madre ¿Qué cosa podría pedir? Pero ella Me acosizó que pidiera La cabeza de Juan Se dieron la bandeja de plata Al escuchar mi pedido Más preso Más preso Más preso que nunca Preso De nuestras pasiones Desordenadas Dos caminantes Presos de la desesperanza Una familia Presa de sus pasiones Ahora es el turno de Pedro En su tan conocida historia Después de prometer Tanta fidelidad Terminó siendo Enseñado De sus propias palabras Hubiese un honor Relanzable Cualquier otro encuentro Con el Señor Jesús Menos este Ese que trae a mi memoria El recuerdo más triste Había sido tanto Lo oído Con el Señor Jesús Que había visto Con mis propios ojos Lo concerniente A su poder y vida Aquel día De la pesca milagrosa Cuando me llamase Parte de los doce Cuando me llamase Me hizo caminar Sobre las aguas O al ser Nada más Y nada menos Que el testigo De la transfiguración Después de la última acera En el camino Hacia el monte De los olivos Tiempo antes De su entrega Jesús Nos había advertido A los doce Que una vez Que él estuviese preso Todos Lo abandonaríamos Había dicho algo así Como El ganar al pastor Y sus ovejas Serán dispersadas Yo no podía creer Lo que estaba diciendo Estaba anunciando Que el grupo De los once discípulos Serían nada más Y nada menos Que los desertores Algo muy difícil De comprender Y muy fácil Para mi general No tardé En decirle a Jesús Que no Que yo nunca Lo dejaría Que a pesar De que todos Sería preso Sería preso De mis propios dichos Especados juntos Que nadie Que te tienen a todo Y no te permite Dispultar a Dios O quizá Tu vida Hacen a solo paradas De la boca Para afuera Como Pedro Sin como Cristo Un sitio de sagración Hoy Es tiempo de Quisiera vivir Para Dios O no para Yo te cuento Y depositando Toda la confianza En él Si hoy Quieres volver Abrazarte Es la verdad Y fijamos A que cantes Con nosotros Esta canción Les invito a todos Que nos pongamos De pie A que cantes A que cantes Que la muerte Venido Para Dios No hay condenas Hay libertad Libertad En tu estado Del pecado Venido En la que sufro Ni debes Libertad 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 Contro mis canales Las que yo Mirare Vaya Sosco Del mar Que yo Mi mal Lago Mi pena Y la Perdona Solo en el Donde Jesús Hay Libertad Libertad Procamos Que la Cruz Por mi Junión Mi Camión Mi Juno Corazón Por Libertad Libertad El Poder De su Evangelio Que Salgo Y Libertad 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 Procamos Mis canales Que olvidamos No hay al mundo de la Que soy malta que labio mis canales y me perdonan por que en el nombre de Jesús hay libertad gracias a a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Ay, libertad! 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 ¡Ay, libertad!